La Empresa Musical El Mundo Mágico Amor, amor Presenta Desde la tierra linda de Canas Y Anabaca, Cusco Aquí, allá, de brondela a brondela Rosalina Yoli Dulce encanto de tu corazón El día que ya no esté más a tu lado Vas a llorar por mí El día que ya no esté más para amarte Te acordarás de mí Cuando te encuentres solito Cuando no tengas a nadie Quien te amé como yo Vas a llorar por mí Cuando te encuentres solito Cuando no tengas a nadie Quien te amé como yo Vas a llorar por mí Recordando nuestro amor El día que ya no esté a tu lado Vas a llorar por mí Porque yo soy Tu pasado Tu presente Y tu futuro Ay, 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 cholito Chenas arriba Salud, salud Con la cerveza Chenas arriba Salud, salud Con la chelita Oye, tú Cegando un chelito Vente a tomar Cegando un mar Deja, vente a bailar Con Rosalina Auli El día que ya no esté más a tu lado Vas a llorar por mí El día que ya no esté más a ti El día que ya no esté más para amarte Te acordarás de mí Cuando te encuentres solito Cuando no tengas a nadie Quien te amé como yo Vas a llorar por mí Cuando te encuentres solito Cuando no tengas a nadie Quien te amé como yo Vas a llorar por mí Recordando nuestro amor El día que me abandonaste Lloré, lloré como una niña Ahora que el tiempo ha pasado De tu nombre me acuerdo El día que me abandonaste Lloré, lloré como una niña Ahora que el tiempo ha pasado Y de tu nombre me acuerdo Lloré, lloré como una niña Lloré, lloré como una niña La bendosa coaguila Y su increíble Y su increíble Aicel Arianna Siempre con decoraciones Aicel En Arequipa, Perú ¡Qué rica jarana! Y nos vamos ¡Y nos vamos! ¡Muy a la Kiwa! ¡Vacas! ¡Charco! ¡San Juan de Churunga! ¡Gailoma! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete! Gracias por ver el video